en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Muy bien, amigos. 19 días del mes, 262 días del año. Frente a nosotros en este 2023, aún tenemos 103 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. Sí, señor. Hoy es el día internacional de hablar como un pirata. ¿Hablar como un pirata es como hablaba Johnny Depp en la película? No, eso es hablar como borracho. Ah, bueno. Los piratas son borrachos. Piratas son borrachos. Bueno, bueno, bueno. No, los americanos usan mucho el ar. Pero nada más que yo sepa. Los políticos mexicanos no hablaban como piratas, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo qué pirata? Digo, porque piratas podrían haber sido portugueses en esa época. O sea, ahorita hay muchos piratas africanos, ¿no? También. Ah, es cierto. La película, me hiciste acordarme de la película de Tom Hanks. De Tom Hanks, es correcto. Sí, sí, sí. Ah, buena. Es un movie de él, ¿eh? Muy buen actor lo que saca de ti. Este, bueno. Hoy es el día de hablar como un pirata. Es el día nacional del registro al voto. Ándale. Ándale. Bien. Tenemos que registrarnos, ¿no? Sí, sí. Registrarte para votar. Tienes toda la razón. Hoy es el día nacional de los profesionales de la tecnología. ¡Felicidades, Turquín! Hombre, sí. Alguien sabe de tecnología, el señor. Me estaban diciendo de que los archivos los tengo que borrar y no tengo backup en ninguna otra parte. Mira, Raúl. ¿Tú crees que realmente tú sabes de tecnología? No, no, sí. Sí, sí. ¿Tú crees que sí sabes? Afortunadamente, Raúl, porque nos tenemos que empapar por medio de la radio. Acuérdate que cuando vinieron aquí las computadoras, que mucha gente se armó. Más que sí sabes, güey. Sí, es que vas a contar una historia de hace 30 años. No, claro que sí sé de tecnología, Raúl. Sí sé de computadoras y cómo se utilizan y todo. Yo voy a cambiar de mi teléfono a Android al iPhone porque tiene una función que se llama AirDrop. ¡No! ¡Sí, hombre, verás! ¿Y para qué sirve el AirDrop? El AirDrop me ayuda a transferir archivos de mi celular a la Mac que tengo, que nada más uso para el DJ. ¿Qué descubrimiento tan grande has hecho? Lleva 11 años esa tecnología. ¿Hace un tiempo? ¡Oh, Dios mío! Fíjate que es lo que me pasó, Raúl, una vez que en un rancho donde no había internet. Pues sí. Entonces yo quería pasar el archivo y no había manera. O sea, porque los USB no lo tenía. Pero con el AirDrop lo hubiera hecho. ¡Ah! O sea, yo tenía, yo me compuso obviamente para tocar uso Mac. Claro. Pero pues traía el celular Android, pues no es compatible. Android es con esta tecnología. Por eso voy a tener que traer iPhone y ahora también con la Mac para poder conjuntarlos. 4 mil dólares. Pero mira todo el jugo que le ha sacado. ¿Para qué, güey? Si ni contestas el WhatsApp. ¿A qué quieres dar un celular? Le he sacado el jugo porque todos mis archivos, Raúl, o sea, mis videos. Increíble. Tengo una gran cantidad de videos y de música que pues siempre me estoy actualizando. ¿Y para la radio nada? Nada, nada. No, porque Raúl, acuérdate que aquí no permiten que nosotros traigamos nuestras propias computadoras. Si me dijeran a mí, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Tampoco que ahorita que pongas cosas en redes, güey, tele. Pero si estamos bien encaramados, Raúl, estamos bien involucrados en la tecnología. Nosotros aquí tenemos lo más avanzado. Día de llevar a un ser querido al doctor. ¡Felicidades! Hay que llevarte al doctor. Seguido vamos con los doctores. Yo sé, yo sé. Acabamos de hacernos exámenes. Sí. Colesterol, Raúl, alta presión. Y pues me confirmaron lo que veníamos teniendo, ¿no? De que se están moviendo. Y trenó, traía la alta presión ese día. ¡No! Pero ya te tomas a la pastilla. Le digo, yo les tuve que decir que sí, porque sí me lo había tomado temprano. Sí. Pero ya para la tarde ya cambia otra vez, entonces. Ok. ¿Y se fue con lentes o ese es doctor diferente? No, 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 el doctor es acá. Fíjate que afortunadamente aquí que están metiendo la publicidad, Raúl, la compañía de CBS. Ok. Y la aseguradora esta, Aetna. ¡Ay, guau! Me encantó, me encantó. Yo creo de lindo, señor. No, no, digo, estamos platicando nuestra experiencia, ¿no? Simplemente. ¡Wow! No estamos haciéndole publicidad a nadie. No le estamos haciendo. Pero, pero digo, le estaban dando gratis los exámenes. Bueno. Yo me deslindo. Sí, no, pues ahí está, publicidad y publicidad. Este señor no habla si no hay dinero de por medio. El otro día platicé eso al aire. Dame más cliente. Dame más cliente. Hoy es el día de estar preparado para emergencias y desastres. ¡Felicidades, turquilita! Siempre. Con alimento no perecedero, Raúl, ahí lo tenemos nosotros. Día de estar preparado para emergencias y desastres. ¡Pos tráetelos entre semaderas! Fíjate que me recordó una historia de cuando siempre, bendito sea Dios, hemos estado aquí por décadas en todos los eventos. No importa que haya huracanes, que haya tormentas enormes, inundaciones por toda la ciudad. Siempre estamos transmitiendo. Siempre. Nos han tocado huracanes enormes aquí, dormidos. Aquí nos tocó uno muy grande. Estábamos dormidos. Yo estaba con mi oficina de aquel lado y me acuerdo que nada más alcanzamos a dormir una hora, hora y media. Se veía aquello, pero que parecía que se iba a caer este edificio. Ya no me acuerdo cuál era, pero ha de haber sido unos 17, 18 años aproximadamente. Pero el que me recuerdo es que la regia me ayudó porque sin querer tenía un montón de comida. Y me acuerdo que nos aventamos en una camioneta, en un carro, latas y latas y latas. Y nos vinimos aquí al hotel de enfrente y estuvimos haciendo de comer. O sea, estuvimos una semana ahí metidos. No le batallaste y no le comíamos frijoles, tortillas, racionábamos todo lo que podíamos. Y fue interesante porque yo caminaba de ahí, de aquí a allá, pues todos los días, no de alguna manera para dormir. Estuvo interesante, estuvo muy interesante. Entonces ella sí estaba muy preparada porque dijo ayuda a mí. Me acuerdo que estábamos descargando y cargando entre la lluvia, entre todo esto, las latas. ¿Cómo nos sirvieron? Ya había una cocineta pequeña y algunos compañeros fueron a comer a la cocineta esta de nosotros. Entonces fue muy, muy bueno. Ya después nos ayudó nuestro amigo Aristo y nos trajo como a los dos días ya comida también aquí al edificio. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero bueno, sí estábamos preparados allí sin querer. ¿En la helada? ¿En el frío? No. ¿Huracán? ¿Huracán? ¿Huracán también? ¿Huracán? 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 Ah, Harvey, sí, 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 sí. ¿De dónde le sufrí? Sí, fue en la helada que hubo, Raúl, que no se podía ir por el supermercado. O sea, sí había comida. Claro. Pero el problema ese era que no te podías transportar. Entonces fueron dos días seguidos que estábamos allí en casa sin comida porque las carreteras estaban congeladas. ¿Sabes a dónde alcancé yo ir a comprar comida? ¿A dónde? A la michoacana de la Hillcroft. Alcancé a comprar ahí lo poquito que quedaba todavía. Me acuerdo como si fuera ayer. Llegamos a ese lugar. Ah, pero bueno, que la tenía cerca. Yo también tengo una cerca ahí, en la casa. No, la de la Hillcroft no está cerca de donde estamos. No. Bueno, yo no estaba cerca de ahí. Pero pues sí podías transportarte, ¿no? Entonces. Sí, sí, manejé. Sí. Claro. Hacía ese lugar. El otro día me dijo, estábamos, fuimos a, ah, bueno, estas tiendas que venden muchas cosas grandes. Y me dijo, mira, venden esto. Y me enseñó un bote así, cuadrado, grande. Creo que son veinticinco comidas. Ah, guau. Como ahí vienen más cosas como para, es un kit de supervivencia para que tengas tú en tu casa. Me encantaría que dieras este. Ahorita te lo busco. Digo, no está por demás. Lo vi en Costco y en Sam's, en los dos, en ambos lo venden. Excelente. Ahorita te digo, ¿cómo se llama? Muy bien. Así que me lo dice mi cuñado. No quiero comer frijoles, compadre. Por favor, que no vayan frijoles. Por favor, necesitas hierro. Yo vine aquí a comer frijoles, bruto. Yo vine ahí a los Estados Unidos. Y ahorita hasta los huevos están caros. Agárrate. No juegues. No, no, todo se está poniendo caro, pero pues es tener ya la comida preparada para toda la semana por cualquier anomalía. Hablando de casos y cosas interesantes. En una época en la que desastres naturales son cada vez más frecuentes, la mayoría de los estadounidenses no estamos preparados ni física ni financieramente para esto. Según una encuesta de Wells Fargo & Company, cuatro de cada cinco estadounidenses, 84%, viven en áreas que han experimentado ya desastres naturales y más de la mitad, 54%, viven en áreas que han experimentado graves desastres naturales. Además, casi tres cuartas partes de los encuestados, 72%, dice que ellos o sus familias se han visto directamente afectados en desastres naturales en algún momento de su vida. Sin embargo, la mayoría, 71%, admite que no tiene ningún plan de emergencia, ¿verdad? No, no hay nada, nada, nada de preparativos. La encuesta encontró que aquellos que sí tienen un plan de emergencia priorizan tener suministros de alimentos, agua, 78%, efectivo de emergencia, 63%, acceso a documentos importantes, 61%, y ruta de transporte, evacuación planificada, 59%. Ahí está. Sí, no estamos preparados, ¿no? Pero pues ya después la gente ya como que se paniquean hoy, y lo primero que se escasea es el agua, ya ves que de repente no hay ni agua, pero uno tiene que estar mentalizado, Raúl, no solamente con comida, sino también con baterías. Ah, mira. Con lámparas para iluminarnos. Con tu generador, ¿no? Mira, voy a pensar en eso, Mario. Sí, deberías de pensar en eso. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Voy a buscar un generador. Hay que prepararnos, ¿no? Para estos fenómenos. Gracias, siempre. Hay que sobrevivir. Gracias, Pedro. Gracias por darme toda la información y... Qué bueno. No lo hubiera pensado jamás. Mira, está bien. Amigos, continuamos con más el show de Rodríndis en vivo en tu estación favorita. Rodríguez, el carita tiene el sueldo terremoto. Yo lo vi. Ah, ¿sí? Sueldo terremoto, el del carita, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Rodríguez? Porque no sabe cuándo va a venir ni cuánto va a durar. Oh, oh. Y cuando lo ves, estremece mucho. Ah, caray. Se tiembla. Bueno. Pedro, tenemos... Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Good morning for the tomorrow. Un día show, perro, perísimo show. Y decirle a los... A todos los seguidores de las chivas gordas rayadas del Guadalajara que necesitan ponerse las pilas porque el panovich no sirve para nada. Ese entrenador no sirve para nada. Ese panovich no sirve para nada, muchachos. Cámbianlos porque las chivas, la pura neta. Ey, Raulito, Raulito, mira, Luis Miguel acaba de publicar en sus redes sociales que no puede dormir, tiene insomnio, está triste. Ya no va a seguir con sus conciertos porque dice que no le cae al Turquí. El Turquí dijo en la radio que no le caía. Pobrecito Luis Miguel es la pura neta. Sí, sí, sí. Yo me compré el generador y salió, la verdad, temblé. Temblé, temblé. Temblé por el dinero. Sí, sí, claro. La verdad, la verdad. Más para menos. La verdad, cuando vi el precio dije, está muy caro, está muy caro. Pero dije, tengo que tenerlo. Sí o sí, no hay otra. La verdad, no está al alcance de todas las personas. Pero yo creo que en el futuro no se te puede servir muchísimo. Ya me ha servido, pero no te das cuenta porque como entra en servicio, hay un lapso de cinco segundos que no te das cuenta del apagón. Claro. Entonces tienes el internet, tienes el agua, tienes la luz, tienes todo y no lo ves. Pero sabemos que se ha ido la luz varias veces en la colonia. Nosotros afortunadamente tenemos energía eléctrica. Pero te digo, no es. Yo lo compré, yo lo agarré más que nada por el trabajo, no por otra cosa. Sí, sí. Pero la gente que pueda comprárselo adelante, ¿no? Que lo recomiendas. Sí, sí, no. Recomendado 100%, la verdad. Y más si tienes negocio. Fíjate, me tocó ver a algunos empresarios, Raúl, que estuvieron haciendo recortes de energía en el barrio. Y los negocios duraron como tres horas sin luz eléctrica. Claro. Y los clientes estaban ahí aguantando calores. Sí, no es horrible. Y luego, aparte, pues, ¿cómo les cobrabas? Entonces, perdió bastante. Perdió de ganar. Este amigo empresario. Los DJs también deberían de contratar, luego se les va la música y va a ir a la generadora. Ojalá la gente también. No, nosotros tenemos generadores también. Ahora hay generadores pequeños, sí, que esos sí son los que yo recomendaría. No sé de marcas, pero generadores pequeños que los puedes tener durante algunas horas funcionando. Y está padre esto, ¿no? Que había también, Raúl, digo, pensándolo del helado que estábamos platicando, también hay de estos generadores que se conectan a los carros y como que puedes convertir la energía también para tu casa y cuánto amada. Entonces, eso es bueno también. Un poquito de energía que nuestro amigo es. Ah, el energético, te dicen a ti. ¿Lo ves bajo de energía o qué? Pues, no, Rito, no tanto. Bien. Hablando de casos y cosas interesantes. Cuéntanos. Estados Unidos lleva 23 desastres climáticos, nada más en este año, que todavía no termina. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos presentó un reciente informe sobre devastadores, desastres naturales, vaya, devastadores que acumula el país. De acuerdo a esta entidad, en total van 23 cambios, eventos climáticos. Este número, además, es el más alto desde que la entidad comenzó a contabilizarlos en 1980. Entre los registros aparecen 18 fenómenos meteorológicos severos, dos inundaciones, un ciclón tropical, el Idalia, un evento de incendio forestal, me imagino que es el de Hawái, y un evento de tormenta invernal. La última, la que acaba de venir, ¿cómo se llama? Puede ser. Sí. Según la Administración, estos eventos causaron ya 253 muertes directas e indirectas y produjeron daños por más de 57 billones de dólares. Otros eventos potenciales de miles de millones de dólares a partir del 2023, que aún están bajo revisión, incluyen la tormenta tropical Hillary, que afectó el sur de California y la sequía del sur y del medio oeste. Ahora, pues, estos fenómenos, hombre, que pasan, y este, pues, honestamente, sí, pues, el cambio de clima, ¿no? Constante, ¿qué hace? Constante. Ahora, ah, ya me llegó este, se llama Ready Wise Emergency. Sí, señor, eh, el kit. Y no se me hace caro, ¿eh? No, o sea, estamos hablando de que si estás preparado para la emergencia, amiga, amigo, para un desastre natural, tendrías comida, tendrías comida, alimentos no perecederos, sí o no, y están dando ahí en Amazon, tengo que decirlo, Ready Wise Emergency, vienen bebidas y comidas también, que pueden ser... 52 porciones. 52 porciones, sí. Sí, señor. ¿Qué dice? 25 years shelf life. Lo puedes tener 25 años ahí y no le pasa nada. Por si las dudas. 25 años ahí almacenado. Esto me parece como para un búnker, ¿no? Exacto. Tipo Twilight Zone. Tipo Twilight Zone. Digo, lo que me gustan son los ratings, ¿no? Que la gente, pues, sí, les da bueno y todo. Sí, guau, o sea, no es que sí lo compro, ¿eh? Porque sí, digo, no te... No está de más. Me gustó, gracias por el dato, ¿eh? Sí, no está de más. Para todos aquellos que no les cocinan, ¿no? Deberían de tener un... ¿Quién más o menos? Tiene... Bueno, pues a mí sí me cocina. Tiene sopas también. Sí, sí, sí. Tiene cereal. Recetas cereales. ¿Cómo se llama? Esta verdura, Raúl, ¿eh? Verdura. ¡Wow! Una drink mix de tipo... ¡Wow! Jugo de naranja, pero no es jugo de naranja. Una alternativa a leche. No está cariño, como quiera, ¿no? Ah, que la... Créeme que cuando estés en una emergencia y no tengas comida, güey, se te va a hacer lo más barato del mundo. ¡Qué interesante, güey! ¡It's really cool! ¡Wow! Sí, pero no se me hace tan sabroso, güey, la verdad. ¿Tú crees, güey? Como come tan rico todos los días. ¿Tú crees? No se me hace fresco ni sabroso. No, güey, de veras. Pero bueno, es el rey. ¿Ya viste, Rito? El huracán se llevó tu moto, Rito. No seas bruto, claro que no. ¿Por qué, Rito? Aquí tengo las llaves, ¿no? ¿Sí? ¿Me quemaste el chiste, Rito? ¿Me quemaste el chiste? Me lo quemó. No, no pasa nada. No, ya consiguió, jale, Rito, el terremotito. ¿Sabes de qué? Consiguió el chale, el terremotito, aunque se no lo crea. ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? Un desastre. ¡Ah! ¡Desastre! ¡Ay, joder! Te voy a llevar hoy un pantalón que me le sube la pastilla. Por favor. Por favor. Muy bien, amigos. Muy buenos días, muy buenos días. Continuamos en este preciosísimo día. Martes en el show más perrón de las mañanas. ¡Arrelón, el asunto! Bueno, esa es la situación. Ya conseguiste algo. Tienes un generador en cada caso de que hay un apagón en tu casa. La verdad, no te preocupa. Yo creo que los que le van a preocupar más son los que tienen niños, familia. Y los que tenemos un trabajo que nos demande estar ahí también, ¿verdad? Son las dos prioridades para la mayor parte de la gente. Si no tengo esas prioridades en la mente, probablemente optaría por salirme del trabajo e irme con mi familia a otro lugar que sea más seguro y donde no pase ese fenómeno. Claro. ¿Verdad? Sobre todo si son huracanes, podríamos decir. Oye, lo primero que se vean los huracanes, ¿no? O sea, las casas móviles, ¿no? Eso es lo que son un poquito más frágiles, ¿no? ¡Ándale! Sí, pero bueno, pues es que pues estamos expuestos, ¿no? También ya hemos visto que pues destruyen absolutamente todo, ¿no? No me digas. Se llevan los torneiros. ¡Ah, carajo! Los tornados más todavía, ¿no? Están más fuertes. Yo a esos sí les tengo miedo, ¿eh? Los tornados. Los tornados, ¿o qué? Porque te pueden llevar hasta incluso a cualquiera se lo pueden llevar. Nos han tocado, de hecho, antes de los huracanes a veces o tormentas, nos vienen tornados en esta área. Se pone... Se pone horrible. Son de susto porque empiezan las alarmas a sonar por toda la ciudad o por toda el área donde están y te paniqueas, ¿no? Tienes que conservar la calma y tranquilidad también. Sí, señor. Las inundaciones aquí también. ¡Inundaciones! ¡Ah, hombre! Entonces aquí tenemos, aquí en esta área tenemos huracanes, tornados... Inundaciones. ...e inundaciones repentinas, que son las duras, ¿no? Oye, que se entempló en San Antonio hace poco, ¿no? También, sí. Yo me enteré que hace poco... Perdón, al sur de San Antonio. Al sur de San Antonio tembló un temblor. Y temblores últimamente, valga menos. Oye, también en El Salvador tembló hace varios días. También. Estaba teniendo unas réplicas ahí, pero leves, ¿no? Digo, y también, Raúl, nomás, ojalá que hoy no pase nada. Sí, es 19 de septiembre. Por eso estamos hablando de esto, es 19 y los expertos no saben por qué dicen que es una casualidad. Pero bueno, ojalá no haya temblores en esta mañana en México, nuestro México, querido. ¿Un incendio, Rito, allí en la biblioteca de tu escuela, no, Rito? En el zoológico hubo un incendio. También, ¿ah, sí? Se sospecha de la llama. ¡Ah! Y también en la escuela hubo un incendio, yo estaba ahí. Ah, sí, Rito. Casi ni la libro. ¡No, güey! ¿Y en el incendio? ¿También? También, sí, 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 sí. No les gustó, creo que no les gustó. Creo que podemos mejorarlo, ¿eh? ¡No, no, no, no! Ahí donde lo veo, Rín, que nuestro amigo el chuntillo ya decidió ponerse en forma, fíjate, Roto. Ahora sí, fíjate que sí, decidió ponerse en forma el chuntillo. ¡Ah, felicidades, chuntillo! Sí, pero en forma horizontal y seguir durmiendo. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Bora, bora, 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 bora! ¡Ya está borrado, ya está borrado! ¿Ya ves? ¿No pasó nada? ¿Ves? 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 para que le pase energía en las mañanas, como a las 5 de la mañana, todos los días. Buenos días, chuperro. Saludos, Raulito, de acá de Reino. Aquí andamos bien contentos. Yo voy a la América, pero calladito me veo más bonito. Que tengan buen día. Saludos de Reino. Buenos días, Raul. Buenos días, raza patiños. Aquí estamos otra vez los droqueros. Te cuento, Raul, que aquí hay unos patiños de la tercera edad que hacen zumba. Anduvieron ayer moviendo trocas nuevas de los patrones. Saludos a esos de la tercera edad. Hasta Piazza Produce. Señoras y señores, se perdió el avión. Ayer estábamos hablando de un avión de 100 millones de dólares. ¿Cómo se va a perder, güey? O sea, no entiende uno. Pero bueno, el Cuerpo de Infantería de Marina ordenó una pausa. Escucha lo que te digo. Una pausa en sus operaciones de vuelo. Luego de tres, no es el único. Ha habido tres accidentes en las últimas semanas. Incluido el incidente del domingo en el que el avión de combate F-35B desapareció. Y el piloto fue expulsado. La pausa ordenada por el comandante interino de la Infantería de Marina, el general Eric Smith, durará dos días, según el portavoz de la Infantería de Marina. Durante ese tiempo, todas las unidades de aviación, todos los aviones, dentro del servicio, van a revisar las operaciones de vuelo seguras. La seguridad en tierra, mantenimiento, procedimientos de vuelo, mantenimiento de la preparación para el combate. Más recientemente, un campo de escombros ubicado aproximadamente a dos horas de la base conjunta de Charleston. Fue identificado los restos. Ah, mira, estaban volando. Ahí hay como basura. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues eran los restos del F-35B, dice el Cuerpo de Infantería de Marina. Según la Infantería de Marina y un funcionario de defensa con conocimiento, labores de búsqueda, lo encontraron. El 24 de agosto, también un avión de combate FA-18 Hornet del Cuerpo de Infantería de Marina se estrelló cerca de San Diego. El piloto ahí no pudo eyectarse y murió. Días después, un MB-22B llamado Osprey de la Infantería de Marina. Este avión también se estrelló durante ejercicios militares en Australia, matando a tres personas y dejando a cinco en estado grave. Este incidente también sigue bajo investigación. Aunque hay indicios de conexión al no hay indicios de conexión entre los accidentes de los aviones de los Estados Unidos, todos los incidentes están clasificados como percances tipo A por el Cuerpo de Infantes de Marina, definido como un incidente que provoca una muerte o más de 2.5 millones de daños de propiedad. La gravedad de los accidentes provocó la pausa de operaciones de la aviación de Marina. Esta pausa invierte tiempo, energía, reforzar políticas, prácticas, procedimientos establecidos de aviación marina, también para la seguridad pública, protegiendo los infantes de Marina y marineros, etcétera, 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 etcétera. O sea que ya hay políticos que se pronunciaron el día de ayer y dijeron cómo se les va a perder, cómo no va. Estaba escuchando a una persona. Un gran descuido, no, pero estaba escuchando a una persona que estaba hablando, que se supone que es un experto y dice lo que pasa es que estos aviones se desaparecen al radar. O sea, justamente lo que, pero ¿por qué se desapareció el radar? Se iban volando con el piloto normal, tranquilo, que se activó algo probablemente e hizo que se desapareciera el radar. Por eso no lo podían localizar. Justamente esos aviones tienen esa capacidad de que pasen inadvertidos para los enemigos, para que no lo vayan a bombardear. Y a lo mejor estaba en ese modo el avión. Es como el chiste. El chiste del camuflaje, güey. Los uniformes del camuflaje. Exacto, es lo mismo del chiste. Ese es el chiste, güey. Exacto. ¿Escondiste bien los trajes de camuflaje? Tienes. ¿Tienes los trajes de camuflaje, Ruy? Sí, vendemos en la tienda de camuflaje. Ah, sí, sí. Y a ver, ¿cuánto cuestan o qué? La verdad, ahorita no te puedo decir. ¿Por qué? No los encontramos. Vamos, busquemos y no los encontramos. Es el chiste, güey. Exactamente, sí. Es lo mismo que pasó, güey. Es el chiste. Es el chiste, pero es... Digo, afortunadamente este piloto no murió. Está en el hospital, en estado estable, pero ojalá salga adelante y ya no sigan ese tipo de problemas para la Marina Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vamos con eso. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Damas y caballeros, con ustedes el único, el auténtico maestro y su chuntarología. ¡Buen día! Casi ni se notó. No se notó, fíjate, bien suave. Estaba apagada esta madre. Bien suave esa transición de verano. ¿Estás aprendiendo el carita, güey, a todo dar? Buenas mezclas que está haciendo... Exactamente. El DJ Borrego. Borrego mix. Yo sí voy gratis, maestro. ¡Buen día! 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 Chuntarología, pues en los desastres naturales. ¿A poco hay chuntaros en los desastres naturales? ¡Claro! ¡Claro! Y de todo. Hay de todo, mi querido Borrego mix. Hasta en los desastres naturales. Bastantes, hombre. Podemos identificar a los chuntaros. Y antes de empezar, me tengo que aventar el disclaimer. Ok. Así como dice el compadrito, ¿verdad? Porque esta chuntarología no es para aquellas personas que han sufrido pérdidas. Escuche usted. Esta chuntarología no va para aquellas personas que han sufrido algunos problemas o pérdidas. Que han pasado duros y graves momentos por culpa de los desastres naturales. De ninguna manera. Ok. Entonces. Más bien me refiero a las actitudes chuntaras ante los desastres. Actitudes que muchos tenemos cuando se aproxima un desastre natural. Ok. Vamos a empezar. Lo primero que el chúntaro piensa cuando oye la noticia de que va a pegar un huracán. Que viene una gran nevada. Que viene una tormenta chubasco. Lo primero que piensa el chúntaro o la chúntara es. ¿Qué es? No va a pasar nada, Vali. No va a pasar nada. Lo primero que se le viene a la mente, chúntara, es. Siempre se equivocan los del tiempo. No va a pasar nada, Vali. O la otra. ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, está bien. Ay, después me preparo. Tengo tiempo. Hay más tiempo que yo. O sea, ¿sabes que viene un huracán, por ejemplo? ¿Eh? También sabes por dónde va a pasar el desgraciado huracán. Ya te dice. Porque ahí están diciéndote que el modelo europeo, que el modelo americano, que puede ir por aquí, que puede ir por allá. El trayecto. Todo, 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 todo lo que va a destruir la fuerza que viene. También sabes que no hay otra alternativa más que salirte de la casa fregadona donde vives, ¿verdad? Pues sí. O de los mugrosos departamentos que se están cayendo a pedazos. Si ni huracán ya se están cayendo. O sea, un soplido se caen solos. Pues sí. O en su defecto de la traila esa larga como vagón que tienes, ¿verdad? Ándale. En otras palabras, tú huracán viene a lo mejor categoría 5, categoría 4. Por muy fregado que llegue 4, va a tocar tierra. Y tú vives en la costa, güey. Va a hacerle como el turqui cuando hace negocios contigo. ¿Cómo, maestro? Sabes que te va a fregar. Por algún lugar te va a fregar. Por donde quieran. O sea, todo lo que toque va a destruir. Edificios, casas de ladrillo, tiendas, trailas, gasolineras, árboles, postes de luz. Sabes que todo eso se puede llevar. Sabes la gravedad del asunto. Sí, claro. Pero no haces nada. Oh, qué lach. Piensas, es cierto. Pero no mueves un dedo. Hasta que ya casi te esté forzando la policía a que te salgas de tu cuchitril. Señora, por favor. Te obliguen. Le estamos esperando, por favor. Y así ni te sales. Mira, mira. Ay, estoy pensando qué es lo que voy a hacer. ¡Sálgase, señora! No se decide todavía. Eh, por eso son las filas enormes y largas en los supermercados, en las tiendas. Eh, porque todos esperan hasta el último momento. Todos. Hasta el último. Por eso digo, el chuntaro se espera hasta el último instante para evacuar. Y no estoy hablando del baño como el carita, ¿no? Ahí están las 24 horas del día. Los canales de televisión. Asústete y asústete. Las estaciones de radio bombardeándote con la noticia de que va a despegar. Eh, se te pone ahí el comercial o la información en el teléfono. Que viene un huracán. Que hagas algo. Eh, que te salgas. O que si te vas a quedar, que te prepares y bien. Que compres comida enlatada. Que hasta te ponen el día, casi la hora que va a pegar el huracán. Para que no pierdas tiempo. ¿Qué hace, chuntaro, querido hermano? ¿Qué hace, maestro? ¿Qué hace desde el primer momento que vio o escuchó la noticia? Ajá. Se pone a ver. Ah, claro. Se pone a ver lo que va a hacer. No. Se pone a ver la tele, a ver cómo viene el huracán. Como si fuera, no sé, un reality show. Una película. Una película, güey. O sea, te esperas días. Hasta, te apiste la noticia hace días. Y ahí andabas como baboso buscando agua al final. Buscando comida enlatada al final. Buscando el méndigo papel de baño al final. Buscando gasolina. Imagínate, güey. No, bueno, bueno. Así veías eso. Ay, ibas de baboso a la tienda, güey. Peleándote por cinco o seis botellitas de agua, güey. Andabas buscando gasolina a escasas 48 horas antes de que pegara el huracán. A última hora. Todos los evacuados ya llenaron el tanco de gasolina. Más de un millón de evacuados, güey. ¿Qué fregados vas a encontrar gasolina ya, baboso? Confórmate con encontrar aire para las llantas, güey. Y hasta eso se acabó, yo creo, güey. No hay aire. Pero eso sí. ¿Qué? Eso sí. Como un chúntaro que eres inteligente. Por no decir que eres tarugo, la verdad. Tú piensas. Tú piensas. Está bueno, pues en el día. Pues en el día todas las ciencias están llenas de gentes. Compran, pues es normal. No, yo voy a echar una cienciasita. Voy en la tarde ya, cayendo la nochecita. Ay, voy a la tienda azul. O a las tres letras. A las once, doce de la noche. Están más despejados. Ya, que no estén dormidos, vale. Ok. Que por cierto, hasta pones el despertador para levantarte a las once de la noche, güey. ¡Pero no! Méndiga, tienda azul. La una de la madrugada, güey. Hasta parece que hubiera peregrinación guadalupana, güey. ¡Hala más! Parece que fuera la basílica. Colas y colas y lleno de gente. Todos pensaron lo mismo que tú, güey. Todos se fueron a la medianoche a comprar. Ahí anda toda la gente como arañas, culcando las cajas que ni siquiera las han acomodado, güey. Y luego le vienes echando la culpa a la demás gente. Allá andas en la tienda haciendo corajes, que no te dejan pasar, que hay mucha fila, que no se mueven, que se atraviesan. Tú andas haciendo lo mismo, estupidito. Tú también le andas estorbando a los demás, chúntaros. Y en ese ramillete de chúntaros que usted encuentra, en los desastres naturales, no puede faltar el chúntaro FIMA. No, no, no. No estoy hablando de un compañero que se viste tan fregado, tan fregado, que en la última inundación hasta lo querían entrevistar los canales de televisión. ¿Por qué? Pues lo miraron bien amulado, que pensaban que había estado en medio de la inundación tres días seguidos. Sufriéndole. No, así se viste el compadrito. Pero no, más bien este bello ejemplar de chúntaro, mi querido hermano, lo identificas por su labor que hace cuando hay alerta de huracán. ¡Órale! Este chúntaro borrego, sin ser nada del gobierno, sin tener nada que ver con las autoridades locales, sin pertenecer a protección civil, compañía independiente, este chúntaro. Pero, oígame bien hermano, este chúntaro por su propia voluntad y sin que naiden se lo pidiera o se lo exigiera, él solito hizo lo que muchos chúntaros no hicieron. ¿Qué, maestro? Ayudar. Ayudar. Este chúntaro no lo supo, se dio cuenta que venía un huracán. Mira, agarró clavos, agarró tornillos, agarró pechera, se fue a ayudar. ¿Eh? A taparle las ventanas a los vecinos, o en su defecto al compadre, al amigo, al primo, güey. Aunque el vato estuviera ahí con las patotas arriba esperando sin hacer nada, aún así este chúntaro, Fima agarró sus clavitos, su martillito y se puso a clavar, a tapar ventanas, puertas y todo lo que encontraba. ¿Y sabes todo por qué? Porque le gusta echar la mano, ¿no? Sí, sí, le gusta echar la mano. ¿Ah, sí? Pero a la señora del chúntaro. ¿Eh? ¿Eh? Es el Sancho, güey. No. Mientras el marido estaba ahí enflojoneando sin querer hacer nada o andaban otras cosas, güey, la señora se puso trucha y le habló al patotas para que viniera a taparle. No, mixto. Las ventanas, güey. Que en este caso el patotas es el amigo, el primo, el compadre, él, lo que quieras. Tú bien tranquilito, güey. ¿De qué se trata? Esperando el huracán, viendo la tele, exagerando la noticia. Miras que de repente que aparece el chúntaro con pechero y tablas el equipo. Aquí estoy, compadre. Vengo a ayudarle. Usted no te mortifique. Yo miro y yo tapo por usted. Usted siga ahí, ¿eh? Que hasta piensas tú. Qué bueno tener un compadre así. Hijo, qué bueno. Yo no sé hacer esas cosas. Qué bueno que vino el vato. Pero no, hermano. Es el chúntaro Fima. El chúntaro es Sancho. Anda ayudando. Le preocupa el bienestar de la señora, güey. Pero según el chúntaro, el marido de la señora se la pasó descansando mientras el Sancho tapaba las ventanas. Pues yo sí tengo verdaderos amigos, güey. Me vienen a ayudar a tapar. Me ayudan todos. Me echan la mano. Me echan la mano. Soy amigo del pueblo. Me quieren mucho. Y aparte, pues, no me cobran. A ti no te cobran, güey. A ti no, güey. Pero mira, ya después te digo con qué se las cobra, güey. Y por adelantado, hijo de tu bowser. Eh, chúntaro Fima es el Sancho que viene a ayudarle a la señora a tapar las ventanas. Si no, pregúntenle a ciertos locutores, ¿verdad? Ellos se van a confirmar todo, güey. Exactamente. ¿Quién puso la cerca caída ahí, güey? El vecino. Sí, el vecino. No chistó, no dijo nada, güey. Nada, güey. He dicho. Póngale nombre, a mí no me metan en bronca, güey. Ábranos, güey. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Vámonos, toda la información deportiva. Pide, pide, doctor Zeta. Buenos días, adelante, Doc. ¡Buenos días! Bueno, Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué ganas, la verdad? Lo suyo, lo suyo es la artesada, karaoke, poner música. Sí, sí, sí. A pachurrar botones, no, 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 vender teléfonos. Eso es lo suyo, verdaderamente. Es la pasión, la entrega, devoción. El amor que le tenemos al trabajo. Ay, si bien todo. La actitud, siempre. Ay, si bien todo. Actitud, sobre todo. Bueno, aquí estamos, Rony, vamos. Diecinueve de septiembre. Y nada más está esperando que den las siete, diecinueve de la mañana para ver qué va a pasar, ¿no? Si va a temblar, si no va a temblar, y tema de protocolo. Así es. Y nos dejó marcados para la historia. Es una realidad, Rony. Lastimosamente, es un tema así. Pero nos ha dejado una educación, nos ha aprendido de una manera muy fuerte. Pero, pues, ahí estaremos, nos vendrán los simulacros, los protocolos, y todo lo que es siete, diecinueve de la mañana. Y el diecinueve de septiembre. En fin, aquí estamos, listos, enteros. Me dicen, ¿no te vas a ir? No, que voy de traje, ¿no? Ah, es cierto. Ahora vamos. Me extrañaba que no viniera. Ah, sí. Viene muy, muy... Hay que estar preparado. Casual, vaya. Sí, no, no, no. Si hay que correr, correr. La neta, la neta, se levanta la persona de la Ciudad de México con un poquito de miedo, usted y su familia. Se levanta así como que, güey, puede pasar un temblor. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, sí lo tenemos. Sí lo tenemos, Rony. Claro. ¿Por qué? Pues porque no ha sido solamente una vez, ¿no? Y aparte, bueno, claro, nos ha dejado marcados, ¿no? Nos dejó marcados y es 7-19, es día de protocolo, es día de estar atentos, Rony, de estar atentos. Sí, sí, sí. Hay que confiarse. Y la vida tiene que seguir, ¿no? Punto y aparte, vámonos. Oye, este, recordemos un poquito nada más el tema del paso de la historia. Venga. En un día como hoy nació Emil Sato, esto era un fenómeno, ¿eh? En Praga, chicos, lo va que a leyenda de los Juegos Olímpicos, ganó en los 5.000, en los 10.000 a maratón, los Juegos de Helsinki en el año de 1952. Ángel Reina del Pleititos nació en un día como hoy, la rata Martín Bravo, que hubo con los Pumas. Carlos Darwin, el científico del gol, lo que el armó en el Sartos de la Comarca, pero luego le costó un poquito, ¿no? Diego Reyes, que juega para los Tigueres, nacido ahí en la zona de Ciudad Satélite. En un día como hoy, Greg Luganes, en el año del 88, hace el salto en los Juegos Olímpicos de Seúl, Raúl, pero se pega en la plataforma, ¿recuerdas, no? Esa imagen terrible, ¿no? Y cae, cae descompuesto. Es Día Internacional de la Gimnasia. Y bueno, pues en México se conmemoran los sismos del 85 y del año 2017, Raúl. Acá andábamos, ¿recuerdas, no? Allí en la Roma y todo eso. Ahí estábamos, sí, claro que me abrió las puertas ahí de su casa y estuvimos después tratando de llevar información y ayuda también. Es cierto. Siempre que paso por ahí, Raúl, cuando, que aparte, antes era un poquito más mi paso, Raúl, cuando llegamos por Avenida Nuevo León, luego doblamos para tomar la Avenida Álvaro Obregón y ya no llegamos, ¿no? Y vemos las imágenes de los edificios caídos que, por cierto, ya reconstruyeron parte. Siempre muy presente, te tengo, Raúl, el momento, los edificios caídos, la gente, las ambulancias, los campamentos, los voluntarios. Todo eso, Raúl, por eso que ha quedado uno marcado, ¿no? A lo largo de la historia. Pero bueno, todo eso pasa y ya como debe de pasar. Vámonos al ancho mundo de la información deportiva. Los tusos de Pachuca, Raúl, decíamos, necesitan tiempo. Y el tiempo lo están teniendo, Raúl. Y lo que vi ayer es otra cosa, aunque la gente no se animó, Raúl, es la peor entrada de todo el torneo. ¡Wow! La que tuvieron el día de ayer. Poco más de cinco mil fanáticos llegaron. Llegaron más gente para ver al equipo del Moril en la liga de expansión. Muy lejos de los catorce mil que llegaron finalmente al clásico de clásicos el domingo. Así es que la gente de Pachuca está dolida, está desencantada por lo que ha visto de este equipo. Pero me parece que ayer da indicios de una franca recuperación. No le tiembla el pulso para poner a Moreno en la portería. Barreto Carvajal, Emilio Rodríguez, Bayron Castillo, El Chiquito Sánchez, Elías Montiel, César Díaz, Brian González, Marino Inestrosa y Roberto de la Rosa. Y Inestrosa fue el que abrió el marcador al minuto cuarenta y cinco más uno. Pero ¿quién crees, Borré? Bruneta, este jugador fenomenal. Ah, Bruneta, Bruneta. Aunque está presidido de una falta y el VAR dice que no. Bueno, pues le damos el beneficio de la duda. Brian González puso el dos por uno. Y luego Javier Correa tiene un minuto en la cancha, Raúl. Una jugada por el corredor de la derecha, centro y adentro. Pero cuando la revise el VAR está rápido, Raúl, que la mete con la mano y la anula en el gol. Por eso a Javier Correa. Ilian Hernández, de los chavos que le ha dado confianza a Guillermo Armando, noventa más uno y noventa más cuatro. Félix Eduardo Torres. Qué bien anda, Borré, este señor. Se va con la selección ecuatoriana y hace goles. Y llega acá con Santos y hace goles. Tres por dos, marcador final. Tenemos las reacciones en audio, lo que dijo el técnico Guillermo Almada. Y lo que dijo también, repeto, técnico de Santos. Sobre todo, Santos tiene un equipazo. Conozco a muchos de sus jugadores. Tuvo incorporaciones desde que nos fuimos nosotros de primer nivel. Como Bruneta, Preciado. Bueno, una cantidad de jugadores que son importantes. Emerson, Dubán. O sea, tiene un gran equipo. Así que nos llevamos un triunfo muy valioso con un rival muy difícil. La verdad que es un partido que nos vamos con dolor porque no nos llevamos nada. Y creo que todo el partido merecíamos llevarnos algo. Ni hablar que los errores puntuales que tuvimos. Sí, llevaron una derrota. Que hoy, bueno, no pudiéramos lograr el resultado que queríamos. Es un buen equipo, Raúl. Este Santos es un buen equipo. Pero no sé si los dígitos lo vayan a alcanzar a Pablo, repeto. Porque yo puedo venir y decir, oye, sí, juegan bien y todo. Pero cuando vemos los datos duros, Raúl, pues no le alcanza el número de victorias para este señor. En fin, ahí está el asunto. Suerte para Almada. Que además no va a estar en el próximo partido, Raúl. Porque lo amonestan tanto que anoche no fue la excepción. Que va a estar suspendido en el próximo torneo. Punto. Y aparte, vayámonos a otra cosa, Mariposa. En América, Raúl, partido pendiente. Fecha 12MX. Este miércoles lo tendremos. ¡Vivo! Rueda la pelota de la Liga MX a las 9 con 6. Querétaro contra el América por Vix. Ahora ya está en francés. En francés. En francés. En americain contra el EJ. Manejamos bien esa lengua del francés. Qué bárbaro. Y portugués también. Tienes una lengua, pero bárbara. Termina de aprender el español, güey. Bueno, Raúl, este partido es pendiente de la fecha número 2. Si el América gana, Raúl, el América va a ser súper líder de la competencia. Así nada más. Para que no digan que no. Vámonos con la chiva rayada del Guadalajara. Ayer salió Belco Poglumi. Cómo me recordó a Peláez. Cómo les encanta a los directores, a los presidentes deportivos salir a lucirse, ¿no? Raúl respaldarazo. Y pues digo, no pasa nada. Está toda máquina chiva, Raúl. Escuchemos a Fernando Hierro, director. No, ¿qué digo? Director técnico. Es el presidente deportivo del rebaño. A ver. El show alrededor no lo vamos a controlar nunca. Eso es así. Nosotros desde el presidente de Amaury, de mi dirección deportiva, sabemos lo que queremos. Sabemos lo que tenemos. Sabemos que en estos momentos hay que tener mucha más tranquilidad. Tenemos que tener la tranquilidad. La tenemos. El entrenador sabe perfectamente por su presidente, su directo deportivo que puede trabajar tranquilamente. Ya sabemos lo que significa este tipo de derrotas. Ya lo sabemos todos. Todos los que... Esto es muy antiguo. Cuando uno tiene una derrota como esta, evidentemente siempre van a salir la palabra crisis. Por el amor que le tiene en el equipo, ¿no? Problema en el vestuario, que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que todo es un desastre. Las piernas, cortale las piernas ya. Raúl, la realidad es que lleva tres partidos sin poder ganar, son derrotas. Sí, sí, claro. El equipo no funciona, no camina, algo pasa. Está bien que respalden al técnico, creo que le queda para mí una jornada más. Y si el equipo no camina, algo está pasando, pero poco explicó Raúl. Yo reitero, si él no aprieta y no manda el mensaje adentro del vestuario que las cosas se componen o se componen, yo no sé qué vaya a pasar, Raúl, con el equipo de las chivas rayadas de Maracala. Y los resultados son los que cuentan, ¿no? O sea, realmente no consigue los puntos, o sea, el técnico es el principal culpable. Pero ya lo respaldó, momento de hacer la maleta chiquita. Vamos a escuchar a Igor Lichnovsky, Raúl, hay un nuevo chance. Veinte segundos, veinte minutos de entrenamiento, Raúl. O sea, llegó, se reportó, exámenes médicos, pruebas físicas, llegó al día siguiente, papá, papá, firmó contrato, todo. Llegó al día del clásico, sacó una pelota para una jugada de gol. Y bueno, pues fue factor Igor Lichnovsky. Igor, porque desde el primer minuto me sentí importante, me hicieron sentir importante sobre la necesidad que tenía el equipo. Y ustedes ya me conocen, ¿qué vamos a hablar? Esto es fútbol, a veces las cosas salen bien, otras veces no. Pero creo yo que la gente queda tranquila cuando el futbolista lo da todo. Bien por el predicador, bien por el predicador, aquí está Igor Lichnovsky. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis. Instagram, arroba Raúl Brindis. Y Facebook punto com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show Más Ferrón, el show de Raúl Brindis. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.